Teresa May hará públicos los detalles de su plan para el Brexit en las próximas semanas. La primera ministra británica responde así a las críticas surgidas tras la dimisión el pasado martes del embajador británico en la UE, que afirmó que la estrategia del gobierno al respecto era confusa. Creo que es erróneo ver esto como un simple resultado binario, como o se obtiene el control de la inmigración o se obtiene un buen acuerdo comercial. Decía en una entrevista televisada, fuera de la Unión Europea podremos controlar la inmigración, establecer reglas para las personas que llegan al Reino Unido desde la UE, pero también, como parte de ese acuerdo del Brexit, vamos a trabajar para conseguir el mejor pacto posible en nuestras relaciones comerciales con la Unión Europea. May ha dicho en varias ocasiones que quiere comenzar las negociaciones a finales de marzo. La primera ministra de Escocia, la europeísta Nicola Sturgeon, blande la amenaza de la independencia. Cometerían un grave error si piensan que voy de farol. Hace dos años, después del referéndum sobre la independencia, dijeron, Escocia no abandona el Reino Unido, lidera el Reino Unido. Pues bien, aquí estamos, votamos a favor de seguir en la UE. Dijeron que votar no a la independencia era la única forma de seguir en la UE. Y ahora vamos a salir. Esto nos plantea un problema fundamental en Escocia. El no al Brexit obtuvo un 62% de los votos en Escocia en el referéndum del pasado 23 de junio. 14 puntos más que en el conjunto del Reino Unido.